Porque todo tiene una historia que contar, hablemos de la historia detrás del famoso meme donde Batman abofetea a Robin. La famosa imagen de Batman abofeteando a Robin está invertida y aparece en el número 153 del cómic World's Finest, en donde aparecen historias de Batman y Superman juntos. En México la publicó Editorial Novaro, en el número 344 de Batman, en 1966. Esta es una historia imaginaria, así que cambian los orígenes de los superhéroes. Aquí Bruno Díaz, como solían llamarle al alter ego de Batman en los cuentos de Novaro, es hijo de un científico que trata de descubrir un antídoto para que un joven Superman no padezca los efectos de la criptomita. El padre de Bruno consigue el antídoto, pero aún no desea dárselo a Superman hasta hacer más pruebas, lo cual molesta a Superman. Esa noche, Bruno encuentra a su padre muerto por un golpe que recibe en la base del cráneo y logra distinguir una figura similar a la de Superman salir del laboratorio. El motivo parece ser el robo del antídoto, aunque no puede acusarlo directamente, ya que carece de pruebas. Posteriormente, Superman visita a Bruno para darle sus condolencias, aunque Bruno en el fondo piensa que Superman actúa hipócritamente para tener una guardada. Este hecho despertaría la sed de venganza de Bruno para convertirse en Batman, ya que no puede exponer su identidad por temor a ser descubierto por Superman. Un día que Batman visita el circo es testigo de que Ricardo Tapia, el hijo de unos trapecistas, pierde a sus padres en un accidente y lo invitan a colaborar con él. Robin está muy animado de ser un superhéroe, ya que admira a Superman, pero un día oye a Batman planear la muerte de Superman y al tratar de disuadirlo, Batman furioso le reclama que él no es un embustero y lo cachetea para después hipnotizarlo. Batman se dirige a Metrópolis para consumar su venganza. Batman le dispara un proyectil a Superman para poder conocer en dónde se encuentra la fortaleza secreta de éste. Superman no percibe que Batman lo está rastreando, ya que se encuentra ocupado buscando a Lex Luthor, el cual acaba de escapar de prisión. Superman percibe un gas tóxico que afecta a la población, por lo que inhala el gas tratando de proteger a los ciudadanos, mientras tanto Batman ve que unos criminales aprovechan para robar el banco y los detiene. Lo que no se alcanza a ver es que son la pandilla de Luthor quien escapa, pero también tiene intenciones de asesinar a Superman. Superman, en agradecimiento, le regala a Batman un cinturón con el cual podrá volar. Batman le oculta sus intenciones de usar el cinturón contra él. Batman, usando sus dotes de detective, descubre la fortaleza secreta de Superman, así como la identidad secreta de éste. Batman rastrea a Luthor y revela su identidad, así como sus planes para acabar con Superman, con el fin de unir fuerzas, ya que Batman sabe que Luthor posee kriptonita, la única sustancia capaz de aniquilarlo. Batman le pone una trampa a Superman, para después entregarlo a Luthor, quien lo encierra en una urna de vidrio o kriptonita. Luthor hace mención de que Superman nunca podrá usar el antídoto que creó el padre de Batman. Así es como Batman, atando caos, descubre que Luthor fue el verdadero asesino, y éste le confiesa que usó un robot con la apariencia de Superman para robar el antídoto. Arrepentido, Batman salva a Superman, pero Luthor, al tratar de detenerlo, le dispara. Batman, aún querido, logra salvar a Superman y hace las paces con él. Por fortuna, amigos, todo esto fue una aventura imaginaria. Para ver este y más contenido, siga nuestras redes sociales. Muchas gracias.